Hola, hoy os vengo a hablar de un tipo de entrevistas que hacemos en Ayelet para nuestros clientes. Son las dinámicas de grupo o roleplayings. Si crees que pasas demasiado tiempo en entrevistas individuales, muy procedimentadas y tradicionales y realmente por tu modelo de negocio o tu tipo de empresa, puedes conocer a tus candidatos en un entorno diferente de otra forma. Si es así, este tipo de prueba o dinámica te puede interesar, especial para perfiles junior de ventas o de atención al cliente. ¿Qué necesitamos? Lo primero, saber qué necesitas y por qué. Y a partir de ahí, nosotros elaboramos una serie de competencias y comportamientos que luego tendremos que identificar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero, unimos a un grupo de máximo 10 personas que a priori ya cumplan con alguna característica. Les comentaremos el puesto, la oferta que tenemos y les pondremos un caso. Además de los participantes, estaremos nosotros como observador y tú como cliente, estás totalmente invitado al juego. ¿En qué consiste el juego? Daremos una serie de indicaciones y los candidatos deberán tomar una decisión en un tiempo determinado, en los 35 minutos. A partir de ahí, tienen total libertad para argumentar, para intercambiar opiniones y lo más interesante, tienen que autogestionarse. El observador que seremos nosotros, tendremos anotados los comportamientos, las competencias que tendremos que identificar en el grupo. Si aparecen otros comportamientos diferentes, también los anotaremos. No sabemos dónde está la clave del éxito. ¿Y el resultado? ¡Imprevisible!